manito juntitas, manito juntitas como dice la misa, ya muy bien muy bien querido Jesús así manito juntitas querido Jesús te pido señor en esta oportunidad que me sigas ayudando a tener mi linda familia, te pido por todos mis amigos que no tienen comer que no tienen una casita espérate espérate el amor de su familia vamos a la cama perfecto, me ves tiaguito juguito estás ahí mamita, perfecto vamos a apagar el audio para escucharnos mejor sí, perfecto muy bien ahora sí vamos a grabar nuestra clase para que también nos puedan ver los demás compañeros ¿sí? soy la mis Lidia y les doy la bienvenida al taller en Aprendiendo en Casa ¿sí? claro que sí siendo el día de hoy viernes 16 de abril del año 2021 siempre pidiendo a Dios a todo poderoso que nos dé fuerza para continuar estando en casa de manera responsable ¿sí? muy bien recordándole siempre el lavado de manos el lavado de manos ¿sí? con mucha agua con mucho hasta obtener muchas esquemas así es ajá mantener su mascarilla si es que están afuera de repente sacando la basurita de repente comprando algo la mamita siempre con su protector facial también ¿no? su protector bucal también muy bien vamos a continuar en la clase anterior vamos a recordar que hemos trabajado mírame yaguito hemos trabajado con nuestras manos cuando aplaudimos con nuestros pies cuando zapateo cuando zapateo exacto muy bien ¿no? y a ver si hago tres palmas con mi mano sonidos con mi cuerpo a ver los sonidos que proporciona mi cuerpo a ver nuestras manos cuando aplaudo cuando aplaudo sobre mis piernas ajá sobre mis piernas pla 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 con mis pies pla 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 fabuloso muy bien vamos a ponerles un poquito de música a ver que tal sale chicos a ver mírame tiago vamos con nuestras manitos a ver dice así esta canción es muy conocida por la mamita espero que les guste vamos escuchamos así es con tu manito tiempo dice chicos va otra vez no se escucha intentalo nuevamente vamos vamos y apoyemos va mi cabeza mi cabeza mi cabeza de lado sacude muy bien ahora lo vamos a hacer sobre nuestra pierna vamos vamos sobre nuestra pierna dice así vamos va otra vez vamos chicos una vez más va va si vamos con las piernas separadas va vamos chicos con tu cabeza sacude eso ahora vamos con los pies con los pies chicos con los pies vamos chicos con los pies dice va vamos intentalo va otra vez va vamos vamos a hacer también va va vamos con tu cabeza vamos esa cabeza de los dos lados eso muy bien chicos un sonido de nuestro cuerpo cuando aplaudo muy bien sobre mi pierna cuando zapateo exacto cuando zapateo muy bien pendiente la clase anterior recuerda mamita recuerda papito chicos muy bien teníamos que elaborar nuestro primer instrumento musical el día de hoy nuestra maraca vamos a ver mamita vamos corre 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 trae tus materiales corre papito a traer tus materiales tu caja de trabajo tus botellitas tus colitos de papel toalla y tus semellitas las que tengas en tu casa ¿sí? yo también voy a traer mis materiales vamos chicos trae más tus materiales vamos 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 muy bien vamos a ver mis materiales aquí presente chico mira mis materiales con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes perfecto muy bien vamos a ponernos cómodos ajá a ver mamita saca tus materiales ¿sí? perfecto a ver mira mira estas burbujitas son para ti a ver que estás poniendo atención que estás sentadito que has sacado tus materiales con mucho cariño para ti esas burbujas va fabuloso ¿sí? voy a sacar aquí mis mírame acá tengo mis semillitas ¿eh? mis semillas en esta portugía son ministras tengo aquí garbanzos 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 para sonidos fuertes tengo aquí payares bebé o payares chiquitos como le dicen a mami ¿sí? payares tengo frescor castilla frescor castilla ¿sí? ¿no? miren los frescor vuelvo a repetir para sonidos fuertes vamos a utilizar semillas como son los garbanzos claro como son payares chiquitos o payares bebé mira mamita ¿sí? miren chicos los garbanzos ¿sí? frescor castilla o frescor bolitos chinos perfecto muy bien vamos a escoger uno a ver de nuestra preferencia muy bien pongo aquí me instalo ¿qué voy a necesitar? mis semillitas un plato hondo ¿no? un plato hondo grande para poder ponerlo aquí y voy a poner aquí ¿qué manera necesitar? mi botellita vamos tu botellita enséñame tu botellita fabuloso tu botellita ajá tijerita cinta de embalaje o la que tengas en casa ¿no? yo tengo cinta amarilla y cinta de embalaje ajá en esa oportunidad se me ha acabado mi papel toalla ¿no? pero tengo cartón cuadrugado un pedacito un pedacito puede ser cartón también de la que tenga de caja de algún producto ¿sí? le agarras una orejita de la caja y te puede servir para hacer el manguito entonces voy a destapar mírenme chicos voy a destapar mi botellita destapo mi botellita vamos chicos del aula de la profesora Marily vamos chicos sí muy bien en esa oportunidad le voy a echar a ver ¿qué le va a ver? ¿qué le echaré? vamos a echarle payares bebé ¿sí? ¿te parece? payares bebé vamos a echarle de repente el estudiante quiere echar de uno en uno respetemos como él se sienta más cómodo echando ¿sí? de repente quiere agarrar un puñado ¿no? de repente entonces lo pongo acá y si le echa se cae se cae dentro del platito cosa que así puede acoger también este lado de acá del platito ¿sí? como mayor comodidad tenga el estudiante de repente otro poquito más generoso de callar o callar el bebé chiquito ¿sí? un poquito más mi hija otro poquito más ¿sí? otro poquito más mira a ver vamos a echar a tu botellita fabuloso fabuloso un poquitito más a ver ¿sí? un poquitito más chicos fabuloso acá tengo a ver vamos a cerrarle la tapita vamos a cerrar ¿sí? lo cierro entonces voy a poner esta musiquita que estamos escuchando hace breves instantes dice así a ver vamos a ver mis perfecto mírame a ver mira chicos mi mano otra vez va no te escucho un poquito más fuerte otra vez chicos vamos mi cabeza chicos sacude eso muy bien chicos podríamos seguir trabajando con esa botellita pero a veces como queremos reforzar también con el papito la mamita de familia muchas veces cuando manipulamos se puede caer entonces necesito de repente hacer como esta con su manguito porque acá puede poner su mano de estudiante y más acá la mano de su padre de familia ya puede manipular y ejercitar el movimiento de su maraca artesana si entonces manos a la obra pongo mi voy a tapar mi semillita porque después se esparce tapo mis semillitas perfecto mis semillitas yo los tapo tapo pongo de un lado mi platito chicos si entonces voy a utilizar acá voy a destapar destapa tu botella chicos para hacer nuestro manguito si en esta oportunidad todos tenemos en casa cinta de embalaje transparente o puedes usarlo también con cintas cosas lo que tengas en casa si entonces pongo aquí mire yo corto este pedacito de cartón para arrugar este pedacito o cartón de alguna caja que tengas o el cono de papel toalla también si no le agarramos y lo enrollamos chiquitito le enrollamos chiquitito ve chiquitito le enrollo ve enrollo yo no he dicho que le exprima pero que lo enrolo que lo enrolo si lo enrollamos bien enrolladito bien enrolladito bien enrolladito bien enrolladito para que que para meterlo aquí en la boquita un ratito que el internet de la misa está fallando liria el volumen y así evitar que de repente se pueda salir si a ver una vez más vamos a encontrar mientras estamos juntando nuestros materiales si hay a veces es un poquito tedioso encontrar el orillo el inicio de la cinta acá está chiquitito muy bien vamos a seguir a ver esta parte la boca no la tijera claro que sí chicos entonces vamos a proceder aquí ajá muy bien chicos ajá vamos a ver agarro el orillito de la cinta aquí aseguro la entrada nuevamente para que no se salga la semillita y comienzo todo el mango miran papitos todo el mango de cartón para nuestra maraca con qué finalidad de que para que no se abra el cartón no se separe otro para que no se salga la semillita y otro por si ya ve ser sucio usted le pasa un trato aquí sellamos hacia arriba y volvemos a darle la vueltita sí yo tengo de esta manera puedes dejarlo aquí o de repente también antes de ponerle la cinta de embalaje le puedes poner algunos stickers aquí ya no encima porque si no el estudiante lo puede sacar y se lo puede ingerir a la boca pero de repente antes de poner la cinta de embalaje le puedes poner algunos stickers de la preferencia del estudiante o de tu niño sí y de ahí le ponemos la cinta de embalaje como le hemos puesto ahora puede quedar así y como tengas en casa no te hagas problema o de repente si tienes una cinta de embalaje color amarillo puede quedar así sí de la preferencia de como tengas en casita no te hagas problema mamita no te hagas pensando papito que te hagas de comprar por lo que tengas en casa sí entonces tengo sonido fuerte sonido fuerte sonido fuerte y de acá sonido suave 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 vamos a ver entonces vamos a ponerle musiquita y así mírame mírame vamos a ver rojo derecho rojo derecho rojo derecho sentido fuerte rojo derecho rojo de mi lado derecho chico a ver ahora sonido suave porque dos son los que tienes que elaborar con dos suave dice va va una vez más una vez más inténtalo muy bien otra vez va mi cabeza sacude eso muy bien ahora vamos a ponernos de pie chicos vamos vamos a guardar nuestros materiales a un ladito si nuestro cartón nuestra tapita nuestra tijera poner en orden y ahora vamos a trabajar de pie vamos chicos ánimo vamos a trabajar separito mi separo mi necesidad de trabajo y trabajo y trabajo con mis materiales vamos a ver me coloco así si voy a trabajar en lado rojo derecho y lado izquierdo azul lado rojo derecho lado izquierdo azul fabuloso a ver vamos chicos muy bien arriba abajo hacia un lado hacia el otro lado vámonos hacia atrás chicos inténtalo hacia adelante en tu cabeza 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 secude eso lado rojo derecho unido fuerte unido fuerte son mis pies azul eso conmigo izquierdo azul abajo abajo eso arriba abajo abajo separa gracias gracias muchísimas gracias chicos gracias hasta el próximo viernes gracias chicos nos vemos hasta luego hasta luego sabes tienes que chau